Tome en cuenta que tenemos cerrada la circulación de la avenida Bucarevi a partir de la calle de Morelos, esto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que a la altura de la calle de Atenas, en el reloj chino, frente a la Secretaría de Gobernación ha llegado un grupo de manifestantes a bordo de autobuses que han quedado atravesados para cerrar la circulación. Ellos son padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, quienes estarán realizando un mítin y un plantón para aclamar justicia. Frente a la Secretaría de Gobernación para exigir primeramente un acto a la represión que se cierne sobre las normales rurales del país... Y es que un grupo de normalistas del estado de Chiapas fueron detenidos por toma de casetas y están sujetos a un proceso judicial. De no recibir una respuesta y la liberación absoluta de ellos estarán intensificando sus movilizaciones a lo largo de estos días. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.